hola como están les doy las gracias por estar de nuevo aquí en mi canal hoy vamos le voy a enseñar una nueva receta es de arroz con tres leches mire y estos son los ingredientes que voy a usar en una taza de arroz tres tazas de agua un pedazo de canela una pizca de sal y también una cáscara de limón y de leche vamos a usar una lata de leche condensada una lata de leche evaporada también voy a usar pasas y tres tazas de leche natural y ahora lo que voy a hacer es lavar muy bien para quitarle todo el almidón que tiene le vamos a dar unas tres lavadas y así el arroz queda más bueno aquí tengo una olla ahora lo que vamos a hacer es calentar y mezclar bien las tres leches voy a poner la leche natural también la leche evaporada y también la leche la leche condensada y revolvemos y ahora lo que hago es la pongo a cocinar con fuego lento y no dejar de estarla mirando porque por si se llega a rebasar a caer y que también no se vaya a pegar por la leche condensada y aquí en otra olla vamos a poner las tres tazas de agua también le voy a poner la pizca de sal la cáscara de limón y un pedazo de canela esto lo dejamos que herva y luego lo tapamos para que la canela destina todo su sabor miren ahora vamos a ver si está hirviendo ya está hirviendo y miren la canela ya soltó todo su sabor y ahora lo que vamos a hacer es agregar el arroz y ahí lo vamos a dejar por lo menos por unos 10 minutos mientras se coce el arroz y agregarle las tres leches y lo volvemos a tapar miren el arroz ya está todavía tiene muy poquita agua aquí y ahora lo que voy a hacer es agregarle las leches y aquí lo vamos a dejar por lo menos unos 15 minutos hay que estarlo moviendo para que no se pegue y no se vaya a ahumar ya después le sacamos los pedazos de canela y también la cáscara la cáscara de limón y lo dejamos allí en la lumbre y lo volvemos a tapar miren el arroz ya está aquí lo dejé por yo pienso que unos 15 minutos y ahora lo que vamos a hacer bien como quedó quedó muy bueno no hay necesidad que le pongan azúcar no más con la leche que le ponemos tiene mucho sabor y así nos ahorramos de ponerle azúcar ya ve que el azúcar muy mala también le vamos a poner las pasas yo le pongo las pasas cuando ya lo voy a servir porque con las pasas tienen que tener mucho cuidado si las echan cuando cuando el arroz está cocinando el arroz se pone muy amargo es y no se puede comer también le voy a poner un poquito de canela en polvo y ahí está y esto fue todo lo del vídeo espero les haya gustado y suscríbete a mi canal no se les olvide y comparta mis vídeos y nos vemos hasta la próxima bye bye